Bueno, pues no solo a usted, sino a toda la gente que evidentemente representa. Nosotros tenemos mucho respeto por el voluntariado, incluso yo aquí también hablo a nivel personal. Yo he sido voluntaria mucho tiempo y soy consciente de, no solo de la riqueza y la aportación que se hace a la sociedad, sino también a una misma, ¿no? Y creo que forma parte de la construcción personal y creo que si hoy en día, personalmente, a lo mejor soy la persona que soy, pues tiene mucho que ver con esa trayectoria y ese trabajo en lo social, en este caso, en el ámbito del voluntariado. Por eso creo que, bueno, desde luego es importante esa visión y la presencia hoy aquí. Y desde luego también algo que apuntaba, y es que no solamente en esta comisión, ¿no? Que es algo transversal, no solo hay voluntarios, que siempre pensamos en los voluntarios y las voluntarias en el ámbito social, pero hay muchísimos más ámbitos y muchísimos más sectores que también se construyen desde el voluntariado, ¿no? Es fundamental, evidentemente, pues para construir una sociedad crítica y, como comentabas, para la transformación social, ¿no? Y esa transformación social, a nuestro parecer, tiene, digamos, un equilibrio. Un equilibrio que, por una parte, es esa sociedad civil que tiene que ser crítica, que tiene que ser fuerte, que hay que reforzarla, evidentemente, y, por otra parte, complementario, el Estado, ¿no? Que sea el Estado quien también asegure, o más bien asegure, asegure la gestión de los derechos sociales, asegure que este país sea democrático e igualitario, que cualquier persona, independientemente de la situación socioeconómica en la que se encuentre, pueda acceder a una vida digna e igualitaria, ¿no? Partiendo de esa idea, ¿no?, de que tiene que ser complementario ese equilibrio, nos preocupa un poco también la tendencia, a veces, que pueda tener el propio Estado, el Gobierno, a sobrecargar al tercer sector y al voluntariado, ¿no? Y quizás eso lo hemos podido ver en estos últimos años, en los que ya no solamente es una situación de emergencia, sino que estamos en una situación en la que la pobreza se ha convertido en algo estructural, por ejemplo, me refiero en este caso en el ámbito social, porque estamos ahora mismo en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, cómo ha habido una tendencia a sobrecargar al tercer sector y al voluntariado, ¿no?, para quizás desviar recursos o incluso eludir responsabilidades que tienen que ser estatales, ¿no? Y, bueno, un poco también ahí conocer qué valoración de esa situación que vemos, un poco qué valoración hacen. También había algo que me parecía especialmente interesante, ¿no?, y es el perfil del voluntariado, el perfil de la persona voluntaria, ¿no?, y cómo se puede generar incluso una división ahí, ¿no?, personas que pueden acceder a ser voluntaria y personas que no pueden acceder a ello, sabiendo lo positivo que pueda ser para una persona, para el enriquecimiento personal, ser voluntaria, ¿no?, y poder construir socialmente. Pues, ¿cómo se puede generar esa división? Y partiendo también de la idea de que la exclusión social no es solo económica, sino que también si excluimos a una parte de la sociedad de la participación y de la construcción de un país mejor, pues, bueno, eso también es exclusión social. Y, bueno, qué medida o cómo plantearían desde la plataforma, cómo plantearían un poco ir rompiendo estas divisiones que por estructura social se van creando, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente eso. También hablaba un poco de la regulación, de la necesaria regulación, de esa necesaria ley. Nosotros compartimos que, efectivamente, es muy necesario. Cualquier situación hay que regularla siempre, precisamente también para asegurar ese equilibrio que creemos necesario y, al final, no acabemos sobrecargando a una parte u otra del sistema. Y también porque, cuando regulamos algo, evidenciamos la importancia que tiene. Parece que cuando las cosas no se regulan, las cosas no hay una cierta norma, parece que no son importantes, que son nimiedades. Sin embargo, efectivamente sí que compartimos que el voluntariado es algo muy importante, que el tercer sector es muy importante y que construir una sociedad civil fuerte y organizada, bueno, es fundamental. Entonces, poder regularlo siempre lo va a evidenciar. Y, bueno, ya de cara a los próximos presupuestos generales del Estado, que aún queda tiempo, pero yo creo que hay que empezar a trabajarlo, bueno, que, teniendo en cuenta esa valoración que nosotros le hacíamos y, teniendo en cuenta la valoración que ustedes puedan hacer, cómo podríamos trabajar esto en los próximos presupuestos generales del Estado.